Lo hizo de nuevo. El tío Luis abrirá las puertas de la casa Halloween a partir de este miércoles 23 de octubre hasta el lunes 4 de noviembre, en un horario de 5 y media de la tarde a 10 y media de la noche. Familias completas podrán adentrarse en este 2024 a la temática del circo del terror, con la compañía de personajes icónicos de la temporada, como lo es Annabelle y Chucky. La entrada es gratuita, habrán dulces y palomitas para los asistentes, los días jueves 31 de octubre, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de octubre. La casa se ubica en la Cuarta Oriente Norte, 447, entre 3 y Cuarta Norte, Colonia Centro de Tuxtla Gutiérrez, Barrio de San Jacinto. Para el Tachiapa, Eric Chanomi. ¿Quién? ¡No!